Música Son demasiadas cosas que se mezclan entre ansiedad, angustia, desesperado, pero es algo que va a tener su recompensa Sí o sí, va a tener su recompensa y es cuestión de que la gente se dé cuenta de que todo esto uno hace por el amor que uno tiene Solo el amor te puede mover a formar esta fila, solo el amor te puede mover a despertarte a las 5 de la mañana a venir a ayudar en credenciales Solo el amor te mueve a esperar con tantas ansias algo que no todos apoyan, esto es ir contra corriente como el video del Papa Para mí más que nada representa la cabeza principal, nuestra base, la base del ejemplo Él representa también lo que sería la fe, el sacrificio, la esperanza de que todo lo que nosotros podamos hacer aquí en adelante vale la pena Estamos muy ansiosos porque es una persona muy importante no solamente para el Paraguay sino que para todos, para todo el mundo Y representa muchas cosas La verdad que lo esperamos con mucha alegría, es como un regalo muy grande de la Providencia que visite a nuestra tierra Y contentísimos, contentísimos Creo que todavía aún no dimensionamos el regalo de Dios Creo que ese domingo cuando esté partiendo, ahí va a empezar a caer todo lo que significó la visita de una personalidad como él, tan cercano Que conoce mucho a la comunidad de Paraguay desde el tiempo de Buenos Aires, que estuvo muy cercana Uno lo siente como local, es como que viene alguien de la casa a visitar y la gente lo recibe así, es como muy contento por eso Nos hizo sentir grandes, verdad, porque a cada rato menciona el nombre de Paraguay a la mujer paraguaya Y más todavía que sangre latinoamericana es hermano nuestro de la Argentina, entonces como que somos uno ahora mismo, verdad Y no se va a repetir fácilmente esto, entonces está la oportunidad grandiosa de acompañar a alguien que es de nuestra sangre y de nuestra fe, verdad Es un papa totalmente revolucionario y nuevo Es un papa que se sale de todo el protocolo y de los cánones que hubieron con los otros papas O sea, es la verdad Juan Pablo II también tenía una mística muy grande, pero más hacia la santidad Este es el papa de la gente